Hola, ¿qué tal? La mayoría de las personas no dudan en ayudar a cuidar de un ser querido enfermo. Pero una cosa es ayudar y otra ser cuidador a tiempo completo. Esto, a la mayoría de nosotros, nos desborda. Y es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca hay que pensar en qué implica a corto y largo plazo. Puede que la persona esté en fase terminal y necesite ayuda hasta en lo más básico para sobrevivir, desde comprar y preparar la comida hasta el buen control de los síntomas, entre otros muchos aspectos. Por no mencionar la carga tan pesada que es ser un enfermo del corazón, aunque sea algo muy común. Vamos a ver cómo ayudar de forma efectiva. En cuanto a comprar y preparar la comida, hay que decir que muchas personas con enfermedad grave no pueden ni salir de casa solas para abastecerse. Las opciones van desde organizar la entrega de pedidos de las tiendas de comestibles hasta suscribirse a un servicio de comidas preparadas a domicilio. También podemos participar en las compras, llevando la carga más pesada o ayudando a cocinar. Por cierto, dejo abajo dos enlaces donde tratamos la alimentación con insuficiencia cardíaca. Si salir a comprar puede ser difícil para un enfermo, es fácil pensar que también la limpieza será un reto. Podemos ayudar a limpiar o contratar a alguien para mantener unas condiciones mínimas de higiene, ¿verdad? En función de la gravedad, tal vez la persona ya no pueda conducir. Puede que tenga arritmias, sufra desmayos u otras complicaciones, pero seguirá teniendo muchas citas con el médico o querrá ir a otros sitios. Agradecerá que le solucionemos el transporte. En cuanto a los medicamentos, seguro que tendrá varios para controlar los síntomas y algunos deberá tomarlos varias veces al día. Antes de ayudar a organizar siquiera las tomas, tal vez con un pastillero, hay que asegurarse de que puede comprar los que necesita. En España, en principio, no hay problema con la seguridad social. Pero incluso aquí, ciertos fármacos, pocos, no están cubiertos y son muy caros. Y los médicos de la sanidad pública tienen restricciones, por lo que tienden a recetar los más baratos y antiguos, bien conocidos, en lugar de los más novedosos y caros, pero tal vez más adecuados. Merece la pena averiguar si estamos en este caso. Otro ámbito donde podemos marcar la diferencia es en el control de los síntomas. Si la persona no puede controlar su propio peso, ya tenemos una tarea, animarla a pesarse a diario a la misma hora. Incluso pequeños aumentos de peso pueden indicar una acumulación peligrosa de líquido. De hecho, hay que llamar al médico si se produce un aumento muy rápido o se empeoran otros síntomas de la enfermedad como la disnea, las palpitaciones o los mareos. En el control de síntomas también influye el ambiente. Suelen empeorar los días húmedos y calurosos, así que un aparato de aire acondicionado puede ser vital. Y ya que hablamos de acondicionar la casa, si ésta tiene escaleras habrá que pensar en ellas. O bien se instala un elevador o se reorganiza todo para que pueda vivir en una sola planta. Los cambios de estilo de vida que recomiendan los médicos para tratar las cardiopatías pueden resultar difíciles de asumir. A nuestro familiar le vendrá bien que le animemos a empezar poco a poco y le apoyemos en el proceso. Esto es de crucial importancia en cuanto a mantenerse activo. Aunque tenga limitaciones físicas, casi siempre hay ejercicios suaves y actividades sencillas en casa que se pueden hacer de modo seguro. Los beneficios no son solo físicos sino también mentales. Por cierto, también dejo abajo otro enlace en el que hablamos del ejercicio físico con insuficiencia cardíaca. Pero en última instancia y ante la duda hay que ceñirse a lo que diga el médico. Y hablando de médicos, brindar nuestro apoyo en las visitas puede ser una buena idea. Ahí podemos tomar notas y hacer preguntas importantes para que no se olvide nada esencial. La persona sin duda no se sentirá sola del todo en esta etapa de su vida. Y es que vivir las últimas semanas o meses de una insuficiencia cardíaca progresiva puede ser muy difícil y requiere todo el apoyo que pueda dar la familia. Ser cuidador puede ser un reto mental y físico, pero hay maneras de hacerlo más llevadero. Y hay que tener claro que solo se puede ser un cuidador eficaz y cariñoso si se está en buena forma física y mental, como ocurre con la crianza, ¿verdad? Aunque suene a locura, hay que saber decir no. No es buena idea asumir más responsabilidades de las que tocan. Podemos encontrarnos al límite y fallar en el peor momento. O dicho de otro modo, si asumimos demasiado, cualquier pequeño cambio puede comprometer los cuidados. Es preferible ser asertivos y pedir ayuda a otros familiares o a una enfermera visitante. También se puede contratar un servicio de reparto de comida o de limpieza. Incluso organismos públicos locales u organizaciones no gubernamentales, religiosas o no, pueden ser de ayuda. En todo caso, ser cuidador puede ser estresante y consumir mucho tiempo, aun yendo bien las cosas. Además de comer y dormir adecuadamente, es preciso acudir a las citas que toquen para cuidar de nuestra salud. No solo eso. Para evitar agotarnos, es importante reservar algo de tiempo para sí y hacer lo que nos plazca. La salud mental es crucial. Y si esto no es suficiente, hay que buscar ayuda. Puede venir de familiares, amigos, profesionales de la salud mental cualificados o hasta de consejeros espirituales. Algunas familias necesitan ayuda externa para cuidar a un ser querido con insuficiencia cardíaca. Si todos trabajan, tal vez no sea posible cuidar a la persona en casa. Algunos enfermos necesitan más cuidados de los que su familia puede razonablemente darles. En estos casos, puede plantearse ingresar al familiar en un centro de cuidados a largo plazo. Las opciones dependen del grado de dependencia y necesidad de supervisión. Algunas personas pueden realizar actividades básicas por sí mismas, pero necesitan ayuda para preparar las comidas y clasificar sus medicamentos. Por tanto, pueden estar bien atendidas en un centro de vida supervisada que proporcione comida y personal, pero no cuidados rutinarios de enfermería. Pero si tienen un grado de dependencia mayor, recibirán mejores cuidados en una residencia donde el personal puede ayudarles a comer y bañarse. En una residencia las enfermeras pueden hacer un seguimiento de cerca de los síntomas de la persona y asegurarse de que toma bien los fármacos. Pero las personas engrasadas en estos centros necesitan sentir que forman parte de su familia, que no las han aparcado allí para que no estorben. Las visitas frecuentes de los familiares o las excursiones de un día al hogar familiar son muy valiosas para el bienestar mental y por tanto para la salud. Es importante que las familias estén dispuestas a discutir las cuestiones sobre el final de la vida tanto con su ser querido como con el médico. Es preciso tomar una decisión clara sobre qué hacer si la salud se deteriora mucho. El cuidador y el enfermo deben decidir junto con el médico si usar medidas de soporte vital. Algunas personas creen que se deben usar todos los medios para prolongar la vida. Otras creen que si no hay opciones de que la salud mejore, las únicas medidas que deben tomarse son las que les hagan sentir lo más cómodos posible. Se trata de una decisión muy personal y puede resultar muy difícil. Por esto mismo no conviene tomar esta decisión en una situación extrema donde solo hay lugar para acompañar y tranquilizar. Bastante dura es como para hacerla aún más difícil. Lo ideal es hablarlo cuando se cuenta con suficiente salud, discutirlo sin prisas y plasmarlo en un documento como el de voluntades vitales anticipadas. En fin, que todo se termina. Hasta este vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!